En la celeste a mi boca, tus lugares favoritos ¿Qué quieres conmigo pasar? Tus sombras de México Hasta por los dos gritos, y te olvides tu apellido Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you scream, venga y bendito I can go forever cuando esté contigo Despacito, despacito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito En la celeste a mi boca, tus lugares favoritos Despacito, despacito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Las dos gritos, y te olvides tu apellido